La búsqueda del avión de Malasia Airlines que se perdió misteriosamente hace varias horas no ha dado resultados definitivos. Hasta ahora los investigadores solo han podido avistar lo que podrían ser dos piezas de la aeronave. 93 kilómetros al sur de la isla de Chochu en aguas de Tailandia, un avión vietnamita avistó unos restos que podrían pertenecer al avión de Malasia Airlines que se encuentra perdido. La misma información, según la cual el gobierno vietnamita intuye que se podría tratar de un fragmento de cola y una puerta del interior del avión, ha sido transmitida a los barcos de la zona que participan en las operaciones de búsqueda y rescate para que recojan los restos y comprueben su procedencia. El descubrimiento se hizo poco antes de caer la noche y de que se cancelaran las operaciones aéreas hasta la madrugada del lunes. Hasta ahora la hipótesis que más tomaría fuerza sería la de una posible desintegración de la nave en el aire, aunque nada aún está verificado y no se descarta tampoco la posibilidad de un atentado.